¡Feliz cumpleaños mis cuerdas del signo Aries y Tauro! Todos los que celebren algo el mes de mayo sean bendecidos y celebrados con pompa y platillo. Que la vida te siga sonriendo como tú le sonríes a ella. ¡Cumpleaños feliz! Que tus sueños se hagan realidad y que hoy sea un día genial. ¡Feliz cumpleaños! Que la vida te llene de paz hoy y siempre. Lo único que deseo por tu cumpleaños es hacerte feliz, feliz cumpleaños. Te deseamos los colaboradores del Munger y María Sosa. Gracias, gracias, gracias.